Voy a caminar, después de mucho tiempo, quisiera saber cómo te lo encuentras Si te despediendo, sigue recortando, yo sé lo que ya te olvidaste ¡Lo matamos tú, dices! Voy a caminar, después de mucho tiempo, quisiera saber cómo te lo encuentras Si te despediendo, sigue recortando, yo sé lo que ya te olvidaste ¡Así se baila! Paso de días, meses y años, y un día le pido y no voy a mirar ¡Unno más! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete!